Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que sube en la calle, el dios del rostro cultivo. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador. Pobate la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad, haces fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Poco me raspado allá en el parque con Eusebio Pancho y Juan Eusebio, que te protestas por el pirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que sube en la calle, el dios del rostro cultivo. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que sube en la calle, el dios del rostro cultivo. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador. Yo te viste en una pulpería instalado en un caramanchel, te he visto vendiendo loterías sin que te avergüences ese papel. Yo te viste en las gasolineras chequeando las llantas de un camión, que está patroleando carreteras con guantes de cuero y overol. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que sube en la calle, el dios del rostro cultivo. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador.